La Comunidad de la Constitución 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 Y esto viene de antes, esto no es del 2015, esto ya tiene varios años, y hubo esto que se llama el laufer, lo que en su momento empezó como novedad la posverdad, o de las noticias falsas, y bueno, todo este enrarecimiento del clima social genera un grado de confusión que hace ingobernable la situación para cualquier gobierno, para cualquier signo, para cualquier política, y por eso me parece que los que tienen algún papel en los medios, es muy importante recuperar la ética profesional, recuperar el valor de la verdad, ser coherente con la palabra, porque hay mucha historia, hay demasiada historia en esta cuestión, y demasiados dolores en esta sociedad, como para permitir cualquier locura, ¿no? Así es, pero vos fíjate que vos hablabas de racionalidad política, que es lo que se está perdiendo, yo coincido, pero vos fíjate que los sectores que reclaman racionalidad política, que son los sectores del poder, son los que menos apelan a la racionalidad política, si no tenía que situar la racionalidad política, la sitúo en la gente común, ¿no? Los factores del poder, que justamente son ellos los que están pregonando una racionalidad política que no cumplen. No, no, están exigiendo la que ellos no quieren, claro. Ellos hoy tienen un objetivo central, digamos, la representación más concentrada del macrismo, que es que el gobierno arregle el entuerto que dejaron, que no es una pavada, es un endeudamiento gigantesco, hasta fuga de capitales, como nunca en la historia, y el crecimiento de la pobreza, todo lo que pasaba antes de la pandemia, y que al mismo tiempo forzar los límites para la impunidad, que no se vuelva atrás, que no se investigue, que no se sepa, y me parece que esa estrategia por eso tiene la virulencia que tiene, por eso sacan todos los jugadores de la cancha. Hoy el Poder Judicial es un activo participante de la vida política como nunca antes lo fue. Esto es lo que a mí me da la sensación de que, bueno, lo que posibilitó esta etapa tan larga de la convivencia democrática, esté hoy realmente amenazada, ¿no? Decime, Vitorio, según tu punto de vista, esto que yo titulo o advierto, como quiero decirlo, sugiero, como una derrota cultural. Digo, si me baso en lo que vivimos nosotros allá por los 70, donde, fijate vos, la utopía de querer cambiar el mundo se fue reemplazando, descendiendo a los más bajos niveles hasta luchar utópicamente, porque cada argentino tenga un plato de comida. Digo, ¿esta derrota cultural es ilevantable? No, yo creo que no, porque la gente siempre te sorprende cuando parece que la sociedad no reacciona, tenés gestos que para mí fueron símbolos. La movilización del 2x1, cuando Macri quiso avanzar sobre las consignas de memoria y verdad y justicia, la condena a los genocidas, hubo una reacción gigantesca, hubo, en estos tiempos, avance muy importante en la lucha del movimiento de mujeres por sus derechos, cosas que en otra etapa no se siquiera se podían imaginar. La generación nuestra, yo siempre digo, la mayoría, casi te diría la totalidad de las cosas con las que soñamos nos pasaron. Y la mayoría de las cosas que pasaron no las habíamos soñado. Es decir, a mí me sorprenden cotidianamente respuestas, el alto grado de solidaridad de la gente de a pie, de la gente común. Mirá, esta sociedad no estalla por una red invisible de vecinos, de comedores comunitarios, de, no sé, ese entramado de cosas que solo en los momentos de crisis afloran y se traducen. Claro que ese no es un modelo de sociedad, no es un modelo de país. Nadie quiere vivir solo así. Pero que en momentos de crisis hacen muy importante todo esto. Pues fíjate qué paradoja. Una sociedad como la cubana que tiene un aislamiento, un bloqueo internacional de 15 o 16 décadas. Hoy ha desarrollado una vacuna comparada con las, no sé, las niñas experiencias más grandes del mundo, pero las otras respaldadas por multinacionales, por dinero público, y que se proponen desarrollar un, y ya lo han demostrado, desarrollar una estrategia de solidaridad a escala mundial. Los médicos cubanos en Italia, bueno, todas estas experiencias. Esa era parte de aquella utopía de los 60. Lo que pasa es que no sucedió mecánicamente como nosotros quisimos. Mirá la otra mitad. Había un capitalismo a escala planetaria que tenía un nivel de funcionamiento y de crecimiento muy importante. Estamos sumergidos desde el 2008 en una crisis que no termina de resolverse. Y los ayer, hasta ayer, porque vos te sos de mi generación, cuando éramos jóvenes, reivindicar algo de la Unión Soviética o de Mao Zedong, te significaba que te quedara el lobo más alto que la cabeza, los arrozos que te pegaban. Y hoy, sin embargo, son esos países donde supuestamente fracasó el socialismo real que están emergiendo, porque hay valores que los mantuvieron. Porque la planificación de la economía en esos países sigue existiendo. Porque el límite a la concentración de la riqueza es mayor que en otras sociedades. Entonces, me parece que, y yo no digo que haya un país que pueda ser modelo para otro. Eso estoy absolutamente convencido que cada uno tiene que bucear en su propia historia. Pero digo esto de cara a lo mediático, a lo que te muestran, a lo que escuchás todos los días. A mí también me enferma la televisión. Aún hasta los canales que supuestamente uno los percibía como canales amigos, han caído todos, todos en un nivel del manejo de la información muy bajo, muy primitivo. Bueno, y los dueños no dejan de ser empresarios de esos canales, ¿no? Totalmente. Totalmente. La concentración mediática ha sido uno de los logros más grandes que ellos han tenido. Y en esto hay pecados de omisión de los sucesivos gobiernos. Esto es un acumulado. Pero bueno, estas son las cosas que tampoco se sostienen tanto tiempo en la historia. Yo creo que la pandemia conlleva la posibilidad de que se den cambios. Mira, de esta malaria vamos a ir o más esclavo o más libre. No vamos a volver a marzo del año 20. El mundo va a volver a ser el mismo. Sin duda, pero pensaba, Victoria, vos fíjate, en nuestra juventud nos pasamos analizando, para hacer la revolución, analizando si estaban dadas o no las condiciones objetivas en función de, bueno, todos los esquemas y demás. Pero, ¿y hoy, hoy que tenés, y hoy, que más condición objetiva de que el 1%, o basada en que el 1% de los poderosos del mundo tengan casi lo mismo que el restante 99? Digo, mirá si tenés condición objetiva, pero no se puede plantear esto que planteamos nosotros, ¿no? No, porque creo que en aquella época había también una idealización del otro modelo. Nos parecía que la extensión del socialismo en el mundo resolvía de por sí cosas que después se demostró de que entraron en crisis. Por eso digo, la lucha hoy es por una sociedad mejor. La lucha es por un poco más, por salario justo, por derechos laborales, por pleno empleo, por industrialización, por integrarnos al mundo desde otro lugar. Y yo creo que en eso ha habido avances importantes. Fíjate vos que en la crisis del 2001 estábamos como ahora o peor, y sin embargo sobrevinieron 12 años en los que ahí fue creciendo, la economía fue creciendo, el endeudamiento hasta luego se fue resolviendo. Yo no digo que fue todo perfecto, estuvo lleno de contradicciones, hubo de todo, pero globalmente tomando ese periodo y comparándolo con los cuatro años que siguieron, no hay ninguna duda de que es el rumbo, de que hay que recuperar ese rumbo de crecimiento, de ascenso social, de trabajo digno, porque eso está muy fuerte en la memoria colectiva. A mí me sigue sorprendiendo. Hace 70 años que Perón hizo el libro, o la gente hizo el 17 de octubre, y empezó ese proceso histórico, que a su vez, digamos, fue respuesta a todas las luchas anteriores que tuvo el movimiento obrero desde que se formó en la Argentina, en las condiciones que le tocó luchar y los precios o los costos que pagó. En qué año, mirá, recordamos tres masacres que sucedieron hace un siglo, que fue la Patagonia, la Semana Trágica y la Forestal. Así es. Eso es dirigente. Claro. Eso es dirigente. De 20 años después, eran los interlocutores de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y seguramente era la primera vez que encontraban a un funcionario del Estado que les ponía el oído, los escuchaba y les reconocía derecho. Ese fenómeno que se gestó a lo largo de la historia, para mí, sigue llevando una conciencia colectiva de derechos por los cuales siempre siguió luchando la gente, sobre todo los laburantes. Y con lo que voy a tener fuera del sistema formal, que no tiene relación de dependencia, que son cuentapropistas, changarines y demás, tienen esa cultura con respecto a los derechos, con respecto al trabajo. No son mendigos del Estado. Son gente que reclama derechos. Y ese es un activo muy importante. Y ese es el problema que las clases dominantes, la oligarquía, como quieras llamarlo, nunca pudo resolver en este país. A pesar de las barbaridades que hicieron, a pesar de que bombardearon la Plaza de Mayo o exterminaron 30.000 militantes en los campos de concentración, no pudieron y siguen sin poder. O sea, me parece que estamos más allá de la utopía de la década del 70. Estamos inmersos en una sociedad muy dinámica, muy dinámica, con un colectivo de trabajadores, sin duda los más sindicalizados de toda América, de toda América, más que los países del norte, inclusive, y que siguen pesando, siguen existiendo y que siguen condicionando a todos los gobiernos. ¿Cómo va del movimiento obrero? Estaba leyendo declaraciones tuyas, donde señalaba las particularidades del movimiento obrero. Si no entendí mal que estaba subsumido en lo político, ponías el ejemplo de la COP en Bolivia, de la PIT-CNT en Uruguay, inclusive del movimiento obrero en Brasil. Sí, en ese sentido yo creo. Bueno, pero esa es la diferencia que hizo el peronismo. Perón lo integró. Perón integró el sindicalismo en las estructuras del movimiento, en la representación parlamentaria, en los cargos del partido, y eso no lo tuvieron ni los compañeros de Brasil ni los de Uruguay. Vos fíjate, la memoria colectiva en Brasil con respecto a lo que fue Getúlio Varga es mucho más difusa que la de Argentina con respecto al peronismo. Y sucedió más o menos en la misma época. Varga un par de años antes, que es donde se empezaron a cristalizar los primeros derechos laborales, sindicales. Y en Argentina siguen siendo muy fuertes. Esto no tapa todo lo otro. No tapa. El movimiento obrero argentino tuvo sus grandes traidores, tuvo sus grandes agachadas, tuvo una trampa mortal en la década del 90, en su vieja concepción de ser correa de transmisión de los derechos que emanan del gobierno popular y que llegan a la clase trabajadora. Cuando en nombre del peronismo llegó Carlos Menem y hizo todo lo contrario a lo que había hecho Perón, la CGT fue correa de transmisión de eso. Bueno, y sin embargo, hubo una crisis, hubo desencuentros, hubo peleas, y estamos de vuelta. Estuvimos en la era del macrismo, yo creo que fue la gran reconciliación de todo el movimiento obrero que está dispuesto a luchar. La transversalidad con que sucedieron, se dieron las alianzas para, bueno, para todas las jornadas que se hicieron, uno las pone en contraposición con la década del 90. ¿Hola? Se cortó de nuevo la comunicación, me parece. Ah, te escucho, Víctor, me creí que se había cortado, perdón. No, digo, esta historia es que se repite es un piso, uno de los componentes fuertes que tuvo como piso esta democracia, ¿no? Sí, yo te quería preguntar, ¿qué quedó de condenaridad? Cuando uno se pone a ver la realidad argentina, y ve servicios públicos, a veces yo la califico como situación pre-1943, digo, mirándolo objetivamente, ¿no? Servicios públicos en manos extranjeras, el tema este de la renovación ahora con la empresa belga, Yandenuli, el tema del Paraná, el tema de las mineras, esa situación, y la comparo con aquellos postulados de la CGT de entonces, La Falda y Huerta Grande, ¿qué quedó de todo eso? Digo, en realidad, ante realidades, valga la redundancia, ante realidad es muy parecida, ¿no? En cuanto a lo que es estructuralmente la Argentina. Sí, bueno, Huerta Grande y La Falda tuvieron un un programa con un fuerte componente de restauración, no te olvides que Huerta Grande, sí, Huerta Grande en el 59 y La Falda en el 62, estaba a ocho años de la caída del gobierno popular, y realmente son los programas más avanzados, son planes de gobierno, la centralización de la banca, el comercio exterior, etcétera, etcétera. Y permitió a esa vanguardia obrera ponerse al frente de una resistencia que fue muy fuerte, que después, ya con el golpe de Honganía, se cristalizan a la CGT de los argentinos, ese memorable documento que firmó Raimundo Hongaro, que escribió Rodolfo Walsh, que sintetiza, reivindica todas las luchas anteriores y sintetiza también un programa de gobierno. Bueno, después viene el terrorismo de Estado y en la época de Valdini con los 26 puntos se ponen negros sobre blancos, muchos de los mismos postulados. Hola. ¿Hola? Se cortó la comunicación, me parece, si no... Se cortó, o sea, si me parece, si podemos restablecer la comunicación con Victorio. Dale, por favor. Le recuerdo a nuestros queridos oyentes y compañeros que estamos hablando con el compañero Victorio Pablos, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA que conduce el... Te escucho, porque se había cortado, se nos había cortado, Victorio, perdón. Sí, se corta, pero no importa. No, si se corta, ni luna la restauraremos. No hay problema, mientras estemos en el aire no hay problema y la restauraremos todas las veces que sean necesarias. pero ¿cómo se fue gestando? Te quería preguntar esa lucha que vos llevaste a cabo en Villa Constitución junto a Pichirini. ¿Cuál fue el derrotero sintético desde el Cordobazo hasta el 75 en que se reprime esa manifestación de trabajadores? Bueno, el Cordobazo y sumamente el Cordobazo, el sindicato argentino, estaba vanguardizado por una cantidad de sindicatos con posturas muy combativas. Era la etapa del sindicalismo clasista y combativo. Eso fue en su momento aniquilado con en Córdoba la democracia del 73 en los nueve meses. Enero del 74 ya la provincia estaba intervenida con la cabale y empezó la represión e intervención a todos los sindicatos. ¿En ese mismo? Claro, en ese mismo momento en Villa Constitución aparece un movimiento con esas características y la conducción de la UOM comete el peor de los errores que es reprimirlo, agregarle convoca elecciones en todas las acciones menos en Villa. Y eso termina estallando. Y la Constitución tenía el documento de los mejores salarios del país, pleno empleo, calcula que lo nacional y que el habitante había ocho mil escalúcidos, si no todo el día en Villa exactamente, pero ese era el volumen. Y sin embargo hay extranción, bueno, extranción por reclamo de elecciones, que se reconozcan representantes locales, había sido una seccional muy históricamente intervenida muchas veces. Y eso es la parte también de la estrategia de Ascindor. que después, digo, Ascindor va a tener un rol hegemónico en la economía de la dictadura antitaria. Martínez Dios pasa del directorio Ascindor al Ministerio de Economía. Entonces, un conflicto que en cualquier otro marco se resuelve específicamente en el Ministerio de Trabajo que desencadenó Borón, bueno, finalmente Pichiní gana las elecciones en noviembre del 74 con una muy buena diferencia y en marzo del 75 decide intervenir a seccional. El mismo día que interviene el sindicato de Meditón Básquez del ingenio de Esma, el sinólogo último maluante que extravan de aquel viejo sindicalismo clasista solo intervenido en el mismo movimiento. Pero con un despliegue policial impresionante, impresionante, la cadavana que venía de Buenos Aires y que venía el sindicato de Villa ocupaba un kilómetro y medio en la vieja ruta en la Fraglapilla. Carro de asalto, patio millero, coche de civil, 200 acercamientos, 150 presos, y bueno, y eso se desata una huelga, una huelga extraña, una huelga sin ninguna reivindicación económica, ni siquiera se pedía el pago de los días caídos, la única consignia era libertad de los precios y devolución del sindicato. Y fue una huelga durísima, duró dos meses. Y bueno, después vino la dictadura, nosotros en Cana, seguimos en Cana, Lorenzo Miguel en Cana, y después nos reencontramos con la recuperación de la democracia, que dijo, bueno, sí fue eso, una lucha por la democracia judicial. Ahora, se puede tomar, perdóname, Victorio, como avanzada de lo que fue una prueba del terrorismo de Estado, porque esa operación, si no me equivoco, fue señalada como para suprimir a la serpiente roja del Paraná, como lo tenían calificado a todos los activistas desde Villa Constitución a Norte, ¿no? Claro, porque el decreto que firmó Isabel Otero, que era el Ministro de Trabajo, y el Ministro de Interior, a Rocamola, hablaba de un complot que nacimos para paralizar la industria pesada de todo el cordón industrial. Pero al mismo tiempo, con la represión a los metalúrgicos de Villa, le pegan a los ferroviarios y en el cordón industrial van a despedir a los delegados paritarios, yo no sé si vos te acordás, pero en esa época las paritarias eran simultáneas, o sea, más o menos la misma época del año a todos los gremios. Sí, y ahí había una crisis económica y Isabel intenta un aumento salarial a la baja por el 35%, había una acumulada de educación muy alta, tal y así que al final la UOM firma por el 140%, otro gremio, un porcentaje mayor. Pero ahí van y detienen a los delegados paritarios de Sondí, de Masi Ferdus, de varios sindicatos del programa industrial. Lo cual extiende muy fuertemente la solidaridad con la UOM de Villa, a pesar de que la superestructura sindical estaba toda hegemonizada o muy fuertemente diferenciada por la UOM nacional. ¿Y eso en qué se traduce? Que fue esa coordinadora que se forma de apoyo a la huella de Villa Constitucional es la que va a conducir el rodrigazo dos meses después. Esas enormes movilizaciones del cordón industrial del oeste, del sur, del norte, del Buenos Aires, Córdoba, de Dóx, San Rosario, toda esa gran movilización que trae dos consecuencias, la renuncia de López Regué, la renuncia de Celestinos Rodrigo, que era el gran ajustador neoliberal de aquel momento. Y bueno, de ahí ya el gobierno de Isabel Perón entra en un vestido y que no termina con él. Va, termina. Los militares y el poder económico preparan durante varios meses toda la estrategia de lo que fue la dictadura, de la cual la represión a la guerrilla, al sindicalismo combativo era la excursa porque ya quedaba muy poco. Eso también va bien con el tema famoso de la guerrilla industrial, ¿no? Ya, exactamente. Durante la huelga de Villa Acuña se terminó, la guerrilla Fabril. La guerrilla Fabril, esos fueron los términos. Dice una cosa, yo tengo una teoría particular, yo creo que el punto de inflexión me parece a mí de la derrota de la izquierda peronista es Ezeiza, ¿coincidís? Empieza, claro. Ahí empieza, ahí estalla. Ahí estalla porque el 25 de mayo cuando se ve Cámpora prácticamente la izquierda hegemoniza el acto que termina en la demostración de los presos y en la preparatoria de Ezeiza ahí termina una disputa muy loca, terrible. el acto de muerto y yo creo que eso también fue un condicionante fuerte para que Perón se definiera como se definió en ese momento. Pero bueno, de todos modos me parece que también habla del volumen de las movilizaciones y de la potencia que había en esa época en la en la pelea por insurrecciónes populares muy importante como fue Corazzo los Arias esos combates son los que dieron por tierra con la dictadura de la mañana. No te olvides que había dicho que se quedaba con mínimo 15 años y que había un tiempo social después un tiempo económico después un tiempo económico después un tiempo social y después recién un tiempo político con las urnas bien guardadas decían. Sin embargo tres años después lo tuvieron que sacar. ¿Qué es lo que te quiero significar con esto? Que ese sujeto que no terminan de abordar nunca que nosotros llamamos movimiento obrero sindicalismo en general resistiendo fue siempre un problema para ellos fue siempre un problema porque como decía Rodolfo Wals en Argentina hablando de Argentina acá más o menos eran esas las palabras esta clase dominante que tiene la maldita costumbre de marcar y a lo largo de la historia fue eso. Sí y pintaron la memoria Wals decía que se apropian de la memoria para tener que empezar de nuevo y en esa temática también acuda a John William Cook que es otra cosa que la oligarquía decía se apropia también como se apropió y lo estamos viendo de los diccionarios hay palabras que fueron radiadas del colectivo como revolución como imperio parece que algunos inclusive políticos del campo popular parece que han olvidado ese lenguaje que connotan porque las palabras connotan dicen niegan ocultan o presumen pero lo han olvidado ¿no? Sí por eso a mí me pareció tan esto más en lo personal pero para mí fue muy emotivo el 20 de marzo en homenaje al 24 el acto que pudimos hacer entre la intersindical y el derecho humano y los hijos con madres abuelas y los principales referentes sindicales varios de ellos digamos que es la primera vez que se logra juntar las condiciones sindicales públicamente con los organismos de derechos humanos y Alberto Fernández como figura central del acto y detrás un inmenso cartel que decía los 30.000 detenidos desaparecidos son parte del movimiento obrero para mí digamos desde el punto de vista de la recuperación de la memoria que lo que vos estás señalando es un avance muy importante primero porque es el lugar que merecen esos compañeros que los reconozcan como parte de toda esa historia de lucha de la resistencia y segundo porque el movimiento obrero saldó una deuda histórica yo te digo en los 80 yo siempre mi militar ya fue en la Unión Obrera Betalúrgica era impensable hablar de derechos humanos terrorismo a Estado a pesar de que Lorenzo que está preso o de los desaparecidos en un consejo directivo congreso de la UOM y bueno a partir de la experiencia que se hizo con Néstor Kirchner la derogación de las leyes del perdón los juicios los más de mil genocidas condenados y esto que pasó solo en Argentina no pasó en ningún otro país del mundo esto es importante tener en cuenta una gran cantidad de sindicatos hoy tienen secretario de Derecho Humano y hablan este lenguaje hay una nueva clase obrera y una nueva generación de dirigentes que han recuperado todas esas banderas y eso me parece a mí un avance muy importante muy muy importante coincido que será en simultáneo con se nos termina las viejas nos queda un puñadito entonces pareciera que la memoria se va a diluir en la historia creo que no pero que hay un sujeto muy importante que es el movimiento obrero que toma con mucha potencia esas banderas y después como experiencia de unidad mira la intersindicada y 50 sindicatos en este momento participando nos empezamos a reunir prácticamente al año que asumió Macri bueno fue creciendo creciendo y tenemos la concepción de de trabajar por esa consigna que te decía recién y de de evitar protagonismo individual y nosotros cuando hay que salir públicamente tratamos de que salgan los dirigentes nacionales los referentes más importantes pero el trabajo que se hace en poder reunificación del centralismo nosotros creemos que hay que volver a una central única estamos convencidos de eso reivindicamos toda la experiencia de la CTI y podríamos pasar un día entero explicando con qué pasó lo que pasó en la década del 90 que terminó como terminó con nosotros con el MTA con toda la crisis que hubo en el sindicalismo pero que hoy el imperativo de hoy se armó unificando en una central porque vienen desafíos muy grandes por delante todo lo que no pudieron arrasar hasta ahora se los tiene llevar puesto no han abandonado la idea de la reforma sindical no han abandonado la idea de bajar rebajar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores el sindicalismo en Argentina sigue siendo para las clases dominantes un descollo que no se resigna a tenerlo a tener que sentarse permanentemente y discutir las políticas con los trabajadores así es Victorio se me termina el programa queda un minuto yo te quiero te voy a convocar si no disponer lo contrario para otra oportunidad porque el tema da para mucho más y es un enorme placer tener una figura como vos y charlar contigo yo te quiero agradecer infinitamente la presencia yo nací en este país esperando que lo hayas lo hayas pasado tan bien como la pasé yo mira la pasé tan bien que me parecía que todavía quedaba medio honesto no te hagas problema porque te voy a convocar de nuevo para una próxima oportunidad yo te quiero agradecer tu tiempo te mando un abrazo enorme y sigamos y sigamos luchando te devuelvo el abrazo a vos a toda la audiencia y bueno sigue a disposición cuando vos quieras muchas gracias Victorio un abrazo y sigamos y sigamos y sigamos Gracias.